qué tal mi gente estamos de vuelta en fórmula 1 clash estuvo unos días afuera mi gente pero bueno ya estoy de vuelta aquí con ustedes bueno mi recomendación es Ocon y Sergio Pérez hay otros recomendados pero bueno estos son los que más o menos todos ustedes todo el que está actualmente en la serie 3 no más adelantado debe tener estos dos por eso es que los escojo pero hay otra posibilidad por supuesto y bueno aquí en el coche van visualizando lo que yo les voy enseñando yo voy a correr con otro porque o sea recuerden que me van a emparejar contra uno de mi nivel y ese de mi nivel va a tener otros corredores que están mucho mejor que con los que cogí pero bueno en el caso de ustedes si van a estar bastante parejos y un poquito más superior de su rival en caso de que no escoja a estos mismos y bueno recuerden van visualizando otro personaje otro sea otro corredor bueno que sirva para para lluvia en el nivel de ustedes viene siendo russell también muy buena carta y no sé algún otro disculpen los nombres que la mayoría no me lo sé nori puede ser también y también puede ser tsu que no me sé el nombre bien así que ustedes saben y bueno ya van visualizando aquí la mayoría debe ser una parada rápida porque si ejemplo toca esta de nombre que es la de nueve vueltas en este caso sería un 3 3 3 3 3 3 y aquí se hace falta un pit rápido y bueno en este caso vamos a ver qué nos toca ahora un river recuerden verán que va a tener otros corredores que no son los míos para nada y verán después el nivel para que ustedes vean que más saca mucho pero bueno vamos a hacer lo mejor posible aquí en esta carrerita y bueno vamos a ver cómo quedamos bueno puede ser yo para el 18 y el otro en el 20 y en el 23 que vamos a hacer mi gente aquí recomiendo o un 3 3 1 que no me gusta mucho en caso de que estén muy parejos sí y un 3 2 2 para mí es lo más recomendado el 3 2 2 y vamos a ver cómo como quedamos al final de arrancada que es lo más importante recuerden que ya pasen dos curvas es cuando realmente uno ve su posición porque aquí se forma tremendos relajos a la hora de tomar posiciones vamos a ver aquí silvestro mi gente a mí me gusta mucho por lo menos casi siempre se nada bien y ya aquí vamos a desacelerar les voy a explicar los sitios de aceleración para mí o sea para mi gusto no sé alguno de recomendación para mi gusto le voy a dar esto que son en caso de que bajas una vuelta muy bien es acelerar aquí esta culpa en este caso no aceleró obviamente pedazo de la que me acaba de ver y aquí se aceleró mucho en esta curva freno en esta media chiclana que hay aquí y aceleró nuevamente para tomar posiciones o sea adelantar aquí en caso de que entran los pibes en los contrarios y vuelvo a desacelerar fíjense ya bueno le expliqué lo básico ahora los dejo que vean la carrerita y nos vemos al final del vídeo para explicarles las estadísticas y qué fue lo que hice en general la carrería chau chau y 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 bueno miente de esta forma quedamos no es una super buena posición pero para los para tener estos pilotos o realmente ganarle rival que era lo más importante se logró y bueno vamos a ver las informaciones vean aquí que en los pit fui fui muy bueno fui mejor en los dos casos y en la configuración fue esa la estrategia de vuelta fue 3 2 2 en los dos casos porque me dio tiempo hacerlo ambos porque estaban bien separados que es lo que estaba logrando yo desde un principio dejando un poquito uno atrás para poder hacer el cambio sin problema en los dos casos vean que él hizo un 2 2 3 lo contrario que no estaba mal tampoco pero bueno para mí a mí no me gusta en lo personal y el otro no me cuenta bueno vamos ahora a ver los pilotos vean que tiene 8 madre mía posiblemente tus no lejos bueno mi gente sin más espero que te ha gustado espero que ganes muchas carreras no te pierdas los videitos aquí para darte muchos consejos suscríbete al canal y chao chao ¡Suscríbete!